Hola amigos de Mi Mundo Motor nos encontramos en nuestros talleres Atlanta SUV En videos anteriores se nos hizo corto explicarles a todos ustedes por completo en que consiste cada una de las luces de su tablero Hoy vamos a culminarlo y es decirles que función cumple en cada una de ellas Esta señal en forma de volante que ustedes pueden ver en el tablero significa la dirección hidráulica de su vehículo En caso de que esta luz se prenda hay que revisar a ver si los fluidos de la dirección de su auto están en el nivel adecuado, en el peor de los casos la bomba de la dirección hidráulica estaría mala Esta luz que ustedes ven a continuación en forma de termómetro indica que el carro está calentando o que la temperatura de su auto está por encima del nivel normal Usted si va viajando o va en carretera, va manejando, usted parquea su vehículo y espera que la temperatura nuevamente baje Esto puede ser causado, esta luz se puede encender por varios motivos Uno de ellos puede ser la falta de antifreeze o refrigerante en su vehículo También que el ventilador del radiador no está funcionando Pueden ser varios puntos o varios aspectos que están fallando en su vehículo Así que lo más recomendable es que usted acuda a su mecánico Esta señal que ustedes ven a continuación es sumamente importante Es la señal de check-in Al momento de encenderse esta señal indica que algo está pasando con el motor de su vehículo Así que lo más recomendable es que usted vaya al mecánico para que le realice un diagnóstico y determine qué está pasando con el motor de su auto Esta señal en forma de fuente es la que indica que le falta líquido de limpia parabrisas a su vehículo Esto es muy importante, que usted lo mantenga siempre en óptimas condiciones o en el nivel adecuado para tener una mejor visión y poder limpiar automáticamente con su auto el parabrisas de su carro Esta señal ABS significa que el sistema de bloqueo de frenos de su vehículo está deficiente o tiene algún problema Nuevamente, lo más recomendable es llevarlo a su mecánico para que realice un diagnóstico Bien amigos, espero que les haya gustado este video Recuerden darnos un like, compartirlo y dejar su mensaje para el próximo video ¡Gracias!